Aunque si nada más ahí esperamos la señal El papá tiene algo ¡Muerda el aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Vamos! 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 Vamos, que hay que celebrar damos prensas floradas Vamos, ya no hay que esperar, en usted que no hay baile mejor. Vamos, que ya está en tu paz, en tu paz, en el amor. Quince años son muchos, si es una sentencia, mas si no son poquitos, rodeados, voy a brillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador, voy a suplicarle que por tu inocencia, y, para que tu inocente, sea asustador, cuando el está aquí, me va a acordarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos, si pienso en no verte, si es mas o en poquitos, si pienso en vivir, para verte en negro, para protegerte, y colgarme en premio, y colgarme en premio a tu sofrir. ¡Vamos! ¡Fuerte aplausos para él! ¡Fuerte el pueblo que se escuche! ¡Ánimo! ¡Muchas felicidades Vanessa! ¡Muchas felicidades!